¡Así es como funciona nuestro sistema! Esto me agrada, puedo seguir avanzando sin tener que pelear contra Gohan. Muy bien, solo debo quejar antes que todos ellos y ya gané. ¡Haremos el conteo para que esto comience! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! Los espectadores gozarán de los combates que se llevarán a cabo en los escenarios por medio de los monitores. ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!